Levantemos hermanos el canto, con versos sencillos que digna el amor Hay un soplo con alas de cóndor, que viaja en el tiempo detrás de un adiós Se grita el mensaje de un pueblo, que mira de frente una fuente de sol Encendida en el fuego de un grito, que tiene fragancia de paz y perdón Encendida en el fuego de un grito, que tiene fragancia de paz y perdón Levantemos hermanos el canto, por el surco nuevo que el hombre sembró Derramando su fe de ser libre, es pasión que semilla de un mundo mejor Huele a par la bendita cosecha, y un poncho es bandera, mantén y canción Levantemos hermanos el canto, por todos aquellos que alzaron la voz Levantemos hermanos el canto, por todos aquellos que alzaron la voz Y al sonar de guitarras poetas regaron la tierra en voz de una flor Y al sonar de guitarras poetas regaron la tierra en voz de una flor Por aquellos que alzaron la luz Por aquellos que un día partieron, hoy vuelven con sueños, trabajo y canción Por aquellos que no regresaron y nunca olvidaron el suelo cantor Levantemos hermanos el canto, por el surco nuevo que el hombre sembró Derramando su fe de ser libre, es pasión que semilla de un mundo mejor Huele a par la bendita cosecha, y un poncho es bandera, mantén y canción ¡Gracias!